Buenas tardes, los saluda su amigo Gerardo Vargas Landeros. Con respecto a los hechos que se han presentado en contra de personal, simpatizantes y voluntarios que han estado apoyando a nuestro proyecto político, primeramente quiero decir que condeno cualquier tipo de violencia alrededor de lo que debería ser una fiesta cívica y al mismo tiempo la interpreto como acto de desesperación de los contrarios al verse perdidos, pero con la violencia no se va. Condeno principalmente las agresiones físicas y sobre todo el que se hayan atrevido a privar de su libertad a gente inocente. Por lo que exijo a las autoridades que esclarezcan los casos de violencia y que den con los responsables. Y aunque no voy a aventurar conjeturas, sí le digo a todos los actores políticos que la violencia es algo que el pueblo reprueba y repudia y que cuando un pueblo está decidido, como sucedió en el 2018, no hay quien lo haga desistir. A la militancia de mi partido, a nuestros simpatizantes, a nuestra estructura y al pueblo de AOME les pido que saquemos la casta, no nos dejemos intimidar por quienes en su desespero buscan meternos bien. Demostremos una vez más que somos mucha pieza, que somos un pueblo echado para adelante, decidido y trabajador. Salgamos sin miedo, porque en una democracia la decisión es nuestra.